¡Soy Chucky! ¿Quieres jugar? Es primeros de octubre. Hacky Sack es un refugio para lo extraño, el jodido en el recto criminalmente loco. Históricamente hablando, la violencia en nuestra bella ciudad siempre se dispara en Halloween. ¿De dónde sacaste esto? No tengo idea. ¿20 dólares suena justo? Este muñeco es elucinante, me asusta. A mí también. ¡Hola! ¡Soy Chucky! ¿Hola? Sí, estoy llamando por el muñeco. ¿Qué? Ten mucho cuidado con ese juguete. ¿De qué estás hablando? ¿Has revisado sus baterías? Existe una leyenda urbana sobre Charles Leroy. Era un asesino en serie que murió en los ochentas. Aterrorizó a Chicago durante años, pero no picó. Antes de que muriera, transfirió su alma a un muñeco good guy. Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? ¿Por qué no terminas con nosotros? Mira tu transferencia de alma voodoo estándar. Chucky rompió su alma en pedazos. La última pieza no entró en un muñeco. Chucky rompió su alma en un muñeco. ¡Sí! 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 Nadie sabe lo que está pasando a lo mejor. Bienvenido a casa. Soy muy viejo por esta mierda. ¡No! 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 ¡Dance till you're dead!